¡Hosana! ¡Hosana! Alabemos al Señor Alabemos al Señor Alabemos al Señor Alabemos al Señor Aplaudir Mover los brazos Tocar el bajo Y la batería Aplaudir Mover los brazos Tocar el bajo Y la batería ¡Hosana! 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 Alabemos al Señor Aplaudir, mover los brazos, tocar el bajo y la batería Aplaudir, mover los brazos, tocar el bajo y la batería Oh Osana, oh oh Osana Oh Osana, oh oh Osana Oh Osana, oh oh Osana ¡Oh Osana, oh oh Osana!